¡Seguí! 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 ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? ¡Puedes seguir! ¡Bueno, el vacate! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Salí! ¡Vale, dale! ¡Lo que quieras! ¡Ya fue! ¡Ya hay otro boliño que está! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¡Hay que tratar de salir de acá! ¡Claro, siga! ¡Vale, siga! ¡Vale, siga! ¡Despedamos! ¡Vale, siga! ¡Los que quieran bajar, bajen! ¡Si, me oú 레! ¡Ey, ey! ¡El chofer no escucha! ¡El chofer no tiene zapato! ¿Alguien lastimado? ¡No! ¡El chofer no sabe qué hacer! ¡Siga en él! ¡Sigue! ¡Que siga! ¡Pero para nada! ¡Que siga el trayecto nomás! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Pero para nada! ¡Póricamente tenés que hacer algo! ¡Yo veo a los muchachos que él se siente un poco antes! ¡Bueno! ¡Hay que seguir en él! ¡No te estoy preguntando en un año por qué si sabemos qué es eso! ¡No te sigas que hacer eso ahora! ¡Sí! 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 ¿Se bajan en el medio? ¿Yo no? ¿Él ahora tiene que ir a la comisaría? ¿Está? ¿Con las voces? Para, para que yo le veo. Bueno, lo que pasó es que el bono está asaltado, le pegaron los disparos, pero estamos bien, gente. Vamos a salir de acá.